Yuchu, tenemos nueva reacción, claro que sí, a partir que empezamos a reaccionar los 4K de lugares de España, ¿no? Me empieza a llegar a decir, eh, reacciona a este videito, este videito, me pidieron que reaccione a video 4K de Asturía. Asturía, yo dije Austria, nada que ver. A ver, eh, Asturía, que me comentó ahí el chico, te mando un saludo, es el norte de España, si recuerdo bien. Me puedo equivocar, me puedo equivocar, y suele equivocarme mucho. Así que vamos urgentemente a ver esto, tío. Pero acá se pueden grabar tranquilamente, Marvel, tipo una onda vampiro. ¿O medieval? Ustedes me están jodiendo, ¿no? Ustedes no pueden tener esta vista. Se enojaba, se enojaba él, ¿viste? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no... Uy, eso es imponente, ¿qué es? Bienvenidos al paraíso natural, la tierrina, el principado de los 40 quesos. Un lugar donde las montañas más altas de los picos de Europa se fundan en el frío margentámico, creando de por medio valles de infinito color verde. La cuna de la minería, la sidra y el cachopo. El lugar que me invitan a hacer y crecer. Bienvenido. Por favor, me dejan en los comentarios qué es cachopo. Asturias. Asturias. Una locura. Los envidio. ¿Me pueden dejar en los comentarios cómo se dice la gente de Asturia? Asturianos, ¿sería? ¿O cómo sería? Uy, ese es como... La chita privadita, ¿no? Lo moderno se mezcla con lo antiguo y la naturaleza rodea las ciudades llenas de gente de vida. El olor a sidra se siente en las calles y cada esquina desprende un poquito de historia. La soledad en la... Los colores de los edificios resaltan incluso en los días más oscuros y las ciudades están llenas de chigres para comer hasta para tu casa, escapando del orbayu para no acabar pintando. Va a haber muchos dialectos, claramente, que no voy a entender, pero están ustedes ahí para decirme. Lo que dijo es tal cosa. La gente es sencilla y sabe divertirse, y las fiestas de Prav y Spichas lo demuestran, cerrando con energía los largos días de Prav. Y la comida, ¿qué os voy a contar de la comida que no sepáis ya? Quesos, sidra, fabes y cachopo forman parte del menú del día, así que preparaos para comer como nunca lo habéis hecho antes. Che, hablando de comida, tengo hambre, ¿me pueden dejar algún video para conocer platos típicos de España? Porque yo lo único que tengo de platos típicos de España es la paella. Creo que sé de español, ¿no? Me puedo equivocar, pero creo que sé de español. Y no conozco más. Igual, supongo que se debe dividir, ¿no? Que cada distrito debe tener sus platos típicos. Pero me pueden dejar un vedito como para conocer algo, ¿no? Porque podría averiguar acá si hay un restaurante español e irme a comer un plato español. Pero déjenme un video como para reconocer algo, como probar algo. Y también para que me sugieran ustedes también algo como para probar, ¿no? No, es una locura. Una locura porque eso no hay acá. Se chocaba la paloma con el dron. No, una locura ese efecto. Sé que me sale un poco de orgullo cada vez que hablo de la tierra que me vio nacer, pero es que sienta muy bien volver a Asturias. Volver al paraíso. El chico habla como los de Merlí, vieron la serie, ¿no? Supongo que sí, porque es español. ¿Qué les iba a decir? Claro, hay tantos acentos, literalmente tantos acentos, y uno que desconocía tantos acentos, directamente el acento como comercial, ¿no? Lo que se ve en las series. Yo lo llevo a decir, voy a decir, así hablan los españoles. Y realmente cuando uno se penetra más en el país, ¿no? Va viendo que cada región tiene su cultura, sus tonadas también. Va viendo que no todas las tonadas son iguales, tiene diferencias. Y tengo que admitir que los españoles se enojan cuando quieren meterlo en una misma bolsa a todos, ¿no? Porque no todos tienen el mismo acento, unos tienen tradiciones diferentes que los otros, y es respetable. La cosa que hay que ir conociendo, porque es un montón, boludo, un montón, literal. No me vas a terminar ahí. Y termino ahí. No, no terminó, ¿verdad? Sigue. No, termino ahí. Bueno, nada. Asturias. Yo estaba diciendo Austria, nada que ver. Suelo equivocarme mucho con las palabras I'm sorry for you. Y sorry for me. Pues nada. Video que me pidieron, video que cumplí. Tengo más igual. Tengo que Andalucía. Y otro más que no recuerdo ahorita. Pero estoy haciendo todo lo posible, tío. Espéreme un tantito. Así que nada, se me suscriben, me ayudan mucho con eso. Estoy reaccionando a The Voice Kids de España, así que nada, se me suscriben, tío. Y me pueden recomendar más videos igual. Como ya dije, Isla... ¿Cómo se llamaba? Ibiza. Que Ibiza es súper conocido. Al nivel nombre, ¿no? Pero tipo de lugar, yo no creo que algún día pese Ibiza, porque es como súper caro y súper lejos y súper... Muy lejos, ¿no? Se me sale lo español. Pero pueden dejarme un video de Ibiza. Ah, también me comentaron de Córdoba, de Granadas. Y de otros lugares más que no recuerdo ahora. Pero vamos a ver esto hasta aquí. Y vamos ya viendo qué más me recomiendan. Y nada, se me suscriben. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.